¿Ya te echó Pepe o sigo todavía? No, sigo todavía. Bueno, los concejales Coco y Fedra, siempre trabajando juntos, ¿no? El bloque Pro. Exactamente, el bloque Pro, más juntos que nunca. ¿Inquieto? Sí, como si. Varios temas. Hay uno que preocupa, ¿no? Sí, lo que tratamos esta semana es el proyecto de ordenanza que ingresó el Poder Ejecutivo con respecto al segundo semestre de la tasa general de inmuebles. Bueno, qué importante, ¿no?, para los vecinos de Reconquista saber cuánto tienen que pagar de tasa general de inmuebles en este desdoblamiento que, si bien en diciembre del año pasado se aprobó, no fue por un voto consensuado, sino que fue el voto solamente del bloque oficialista. Nosotros no estábamos de acuerdo con ciertas cosas de desordenanza y, bueno, era un debate que se iba a entablar otra vez, ahora en el mes de mayo-junio, en lo relativo al régimen del buen contribuyente, que era el que nosotros, como bloque, nos preocupaba. ¿Por qué? Porque en diciembre lo que se aprobó, reitero, no con nuestro voto, era dejar abierto lo del régimen del buen contribuyente. Nosotros no queríamos que quede de esa forma porque, de cierta manera, estamos quitándole ese beneficio del buen contribuyente de la estabilidad, de saber cuánto va a pagar todo el año, en principio, y en segundo término, porque no queríamos un solapamiento en el aumento o en el monto final que iban a pagar los contribuyentes, que son el 90% de los contribuyentes que pagan son buen contribuyentes. Es decir, ese así de significativo es, tanto para los contribuyentes como para el municipio, el régimen del buen contribuyente. Entonces, ahora nos desayunamos nuevamente con lo que ya temíamos del año pasado, y que Coco lo explicó muy bien en la sesión de diciembre del año pasado, donde nos encontramos que el buen contribuyente va a pagar el monto del primer semestre del 2022, lo cual queda para nosotros desvirtuado en lo que es el régimen del buen contribuyente, porque siempre el buen contribuyente pagaba lo del año anterior, no del semestre anterior. Coco, ¿el incremento es notorio? Sí, en realidad lo que va a cambiar a partir de la ordenanza aprobada ayer, es que el contribuyente va a ver que por primera vez en los últimos 4 o 5 años, el importe de la tasa le va a cambiar en junio. Realmente el buen contribuyente tenía el mismo importe desde enero hasta diciembre. A partir de esta ordenanza aprobada, en julio va a modificarse el importe, y el impacto que va a tener a partir de ahora va a ser del 26,5%, pero ese 26,5% que se va a dar de aumento en julio hay que sumarle ya el 38,7% que tenía para todo el año. O sea que ese es el primer gran cambio que va a notar el buen contribuyente, que antes tenía el mismo importe para los 12 meses, y ahora el importe va a ir cambiando cada 6. Con la particularidad de que en este semestre venidero se le van a solapar el 38% que ya tenía preestablecido para todo el año, con el 26%, que es el desdoblamiento del 55% de inflación, que tendría que haber empezado a regir a partir de enero, pero lo que hace ahora al actualizar semestralmente, aumenta en julio. O sea, esa es la noticia para el buen contribuyente, que en julio le va a cambiar el importe de la TGI. Sí, por ahí, en números por ahí es un poco difícil de comprenderlo, y yo entiendo que para la gente también en su casa se pone a hacer cuentas y no alcanza a interpretar lo que nosotros le estamos explicando. En pocas palabras, yo creo que es importante que sepan que lo que nosotros estamos discutiendo y no estamos de acuerdo, es que se cambien las reglas de juego del buen contribuyente, que es el que más aporta en tasa general de inmuebles al municipio, y el fundamento sea la inflación, el aumento de precios y demás. Lo que nosotros no queremos es perjudicar o que se corte el hilo por el más débil, es decir, por la gente en su casa, en su bolsillo. ¿Votaron en contra? Votamos en contra, por supuesto. ¿Todo junto por el cambio? Sí, todo entero, el interbloque completo es junto por el cambio. Estamos súper unidos en todo lo que es beneficiar o al menos proteger el bolsillo de la gente. ¿Por qué? Porque si hablamos en términos de inflación, entonces tendríamos que hablar de que los sueldos también vayan acompañándose de la inflación. Y no es así. Entonces, ¿por qué el municipio tiene que cobrarte a vos el impuesto acompañando la inflación, siendo que vos en tu casa no estás llegando a fin de mes porque tu sueldo no acompañó la inflación? Bueno, eso es lo que nosotros queremos dejar en claro, que tenemos que, el municipio tiene que también hacer un poco más de sacrificio, siendo que ahora está en condiciones de hacer un sacrificio en sus arcas, en pos de protegerle el bolsillo a la gente. ¿Se paga mucho en Reconquista? No, más que en Avellaneda. ¿Menos que en otros lados? Más que en Avellaneda, más que en Malabruna. Si hablamos de la tasa en sí, obviamente, en una ciudad Reconquista es un poco más cara. ¿Pero por qué tan cara? Es más cara en el centro, Coco, pero después no, no es tanto más cara que en Avellaneda. Y después, el porcentaje de gente que paga, en Reconquista paga el 63%, que comparándolo con Avellaneda, quizás es un porcentaje más bajo, pero comparándolo con gestiones anteriores o años anteriores, sí, o sea, aumentó el porcentaje de gente que está pagando. El régimen del buen contribuyente hizo que la gente tome la cultura de pagar más. Cumplir en tiempo y forma. Sí, cumplir en tiempo y forma, no pagar por el término de sacos. Exacto, bueno, pero... ¿Quién decide el porcentaje de aumento de la tasa? La inflación, los costos, el Ejecutivo, el Consejo... El Ejecutivo con la aprobación del Consejo. Sí, sí, así se determina cómo se va actualizando la tasa. No, no, la actualización no, el porcentaje. Sí, sí, el porcentaje de actualización... ¿Pero va variando o se mantiene el porcentaje? No, va variando. No, no, va variando ahora cada seis meses. Cada seis meses el porcentaje. Pero era un 38... El año pasado fue el 38,7. Y este año venidero vendría a ser cuánto? 54. Ahora es un 54 anualizado, pero al estar desnoblado se va a aumentar un 26% en julio y un 22% en el... Así es los aumentos que tienen que prever el... Y cuando ustedes dicen que hagan la austeridad, ¿a qué refieren? Bueno, eso es lo que también Coco mencionó en la sesión. Si estamos exigiéndole al contribuyente que pague conforme a la inflación, lo cual le genera un esfuerzo sobrehumano, podríamos decir, hoy en día, con los sueldos que hay. ¿Por qué el municipio no hace también una austeridad, una medida austera en dejar de contratar gente precarizada? Eso es uno de los temas que también se tocaron en la sesión ayer. Sí, no es que se tocaron con datos al azar, sino que también acompañamos la información, digamos, con datos obtenidos de la ejecución presupuestaria. El municipio de Reconquista en los últimos dos años incrementó la cantidad personal en más de 100 por año. O sea, fueron 117 en el 2020 y fueron 108 en el 2021. Precarizados. Sí, sí, sí. En negro. Precarizados, exactamente. Sí, sí, hoy ya no tenemos los datos del 2022, pero hace poco tiempo estuvo el sindicato en el consejo y nos dijeron que ellos calculan que hoy en el municipio de Reconquista hay 900 precarizados. Y a planta permanente nos llegan a 800. O sea, el porcentaje precarizados es mayor que el de planta permanente. Veo tu cara, Pepe, y bueno, es la misma preocupación. ¿Tenemos una municipalidad negra? Más de la mitad. El problema de todo esto no solamente es el tema laboral, o sea, la precarización laboral, sino qué costos insume, qué forma tenemos de nosotros poder controlar eso, si existe una ordenanza donde se está intentando pasar a planta a todos los precarizados para poder lograr que los precarizados sean menos y algún día llegar a cero. Pero si nosotros vamos pasando a planta y acá se va aumentando, entonces una de cal y una de arena vamos teniendo cada vez más de este lado precarizados porque los ponen a discreción y a dedo, que después encima termina siendo una herencia para la próxima gestión, que sea del mismo color político o no. Es una herencia que vos tenés y que después seguimos teniendo que pasar a planta. Es una cuestión de nunca terminar. Entonces, es ahí donde nosotros apelamos a todas las fuerzas políticas, no solo la del oficialismo, sino también lo que es el interbloque, porque no podemos decir que es de esta gestión, nada más que se ha pasado gente precarizada, sino de todas las gestiones que han habido. Entonces decimos, bueno, qué mejor que sentarnos en esa mesa de diálogo político que convocó el intendente a que todas las fuerzas políticas, indistintamente de quien sea la gestión venidera, tomar la decisión y empezar ya, hoy, listo, basta de tomar precarizados, basta, cero, precarizados, cero, basta, tomar hoy la decisión indistintamente en color político que sea la gestión que venga. Y que los ingresos, o sea, sean por concurso, obviamente, porque lo que se está haciendo en concurso ahora es, con los precarizados, para pasar a planta permanente. El tema es que la gente, o sea, tenga la oportunidad de participar en un concurso para los cargos que necesite cubrir el municipio. Y eso, claro, y eso no se hace, o sea, no se hace hoy y no se hizo nunca. Entonces, yo creo que hay una oportunidad que en ese sentido, en el Consejo, estamos todos de acuerdo de empezar alguna vez con eso. Ahí, hablando de comisiones, de obras públicas, control de obras públicas... Sí, sí, en realidad esas son comisiones en paralelo a las que trabajamos en el Consejo, pero sí, la Comisión de Seguimiento de Obras Públicas, de las que yo formo parte, porque forman parte de un concejal por bloque, tuvimos una primera reunión que después no se volvió a repetir, así que hoy estamos presentándole una nota al ingeniero Carlos Castellani para que convoque a esta segunda reunión de Comisión de Seguimiento de Obras Públicas. ¿Saben lo que pasa con Dependencia, con Iturraspe? Y eso es lo que vamos a preguntar, mi Independencia, Iturraspe, Boulevard España... La Hora del Puerto... Y la Hora del Puerto, para arrancar. Para arrancar, sí. ¿Y los desagües pluviales? Sí, sí, en realidad esos son los temas que proponemos nosotros. La primera reunión creo que hubo siete temas tratados respecto a obra pública. O sea, que cada concejal que participa puede poner, digamos, cuál es el tema que le interesa tratar. Bueno, ¿atienden en el consejo permanentemente? Sí, todos los días hay alguien, siempre. ¿Los vecinos pueden acercarse? Sí, sí, pero también nosotros, y es lo que más nos gusta, nos podemos acercar a donde está el vecino. Ah, vale. Exactamente, así lo hacemos.